Jesús mi salvador En pruebas y dolor te entregaré mi amor Ayúdame a vivir Con todo el corazón te entregaré mi amor Hasta llegar a ti Oh Padre celestial que sea tu voluntad Como tú quieras Música Oh mi buen salvador moriste en la cruz por mi pecado El Padre te entregó para salvarme a mí Oh cuán sublime amor Con todo el corazón te entregaré mi amor Hasta llegar a ti Oh Padre celestial que sea tu voluntad Como tú quieras Como tú quieras Música 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 Música